Bueno, os voy a contar la historia de hacer un videoclip para un grupo de aquí, de Atenas. Lo más importante era la localización. La localización al principio iba a ser un... El fondo iba a ser una playa, pero luego decidimos cambiarlo por un fondo urbano, un fondo más vivo, un fondo con más gracia, con más salero, ¿no? Así que decidimos... Bueno, decidí buscar un fondo. Estuve un día buscando... Y al final estoy muy satisfecho del fondo que encontré, la verdad. Quedó bastante guay. La ciudad detrás es bastante... Es un fondo vivo, es un fondo que no está muerto, que hace más blur y todo se ve mucho más desenfocado y se nota mucho más el desenfoque, ¿no? La idea inicial era poner a todo el mundo delante de la cámara, siendo una cosa positiva y una cosa negativa. La cosa positiva podía ser esto y la cosa negativa podía ser esto, ¿entiendes? Entonces la idea fue variando un poco y al final nadie hizo eso, ¿no? Cuando llegamos a grabar, nadie sabía qué hacer delante de la cámara, pero gracias a Dios quedó bien porque había gente que se había preparado un poco, qué poner delante de la cámara, ¿no? Al final, cuando acabamos de grabar, me puse a editar y tenía un montón de cosas. Los planos cerca de la cara del cantante eran bastante buenos, pero necesitaban estabilizarse, estabilizar deformación. ¿Qué pasó? Que mi After Effects decidió no abrirse y no pude estabilizar la deformación. Lo tuve que dejar así. No es lo que más me guste, pero lo dejamos así. Habría quedado mejor estabilizado, pero bueno, así tampoco quedó mal, yo creo. Los otros planos... Lo más importante fue rellenar. Rellenar no tenía suficiente para rellenar todo. Así que lo fui rellenando poco a poco con lo que pude, pero quedaron bastantes partes sin rellenar en el videoclip. Pero sin duda la parte más importante de lo que hace el videoclip tener el gustillo y tener esa silla es la corrección de color. La corrección de color la hice cogiendo un gacho del cielo y volviendo todo al cielo del mismo color con el Lux, con el programa de Red Giant. Volví todo al cielo del mismo color y en el... Hasta que no hice el póster no supe que me había quedado realmente bien porque en el póster cogí cada fotograma, un fotograma de cada persona y los puse todos juntos con Photoshop y quedó perfecto. No se notaba que... Según quedó en el póster, estaba... O sea, no está retocado el póster, está retocado solamente cada fotograma y ha quedado perfecto porque todos los colores del cielo son iguales. No pensaba que iba a quedar así, la verdad, pensaba que iba a quedar peor. Que sí que es verdad que el cielo subía y bajaba ese día que lo grabamos, así que va subiendo y va bajando la luz en algunas escenas, pero bueno, eso es inevitable, aunque sí que lo he conseguido corregir también un poco con un poco de azúcar. Una de las cosas más importantes fue la sincronización. Lo grabamos en un buen altavoz y luego costó mucho sincronizarlo porque no sabía muy bien dónde empezaba, dónde acababa. Creo que la sincronización al final ha quedado perfecta, ha quedado casi perfecta. Y se puede ver lo que dice el cantante. El último clip, sin duda, el último plano secuencia es lo que más rellena de todo el vídeo. Rellena muy bien, pero no sé, yo sí estoy totalmente satisfecho con él, pero tampoco está tan mal, ¿no? Bueno, a ver, sí que este vídeo lo hice con una cámara de 400 euros, un objetivo de 90 euros y un trípode que es el héroe de mi viejo. Así que yo creo que está bastante bien para todo lo que hemos gastado en este vídeo aquí, la verdad. Nada más. No se siente. No se siente. No hay manera de estar con ti